Hola, bienvenido y en este video vas a aprender por qué es clave que tu negocio use la plataforma de YouTube y también te voy a enseñar cómo otras personas no lo están usando bien para tener más clientes y cómo tú lo puedes empezar a utilizar ya para tener clientes súper calificados sin necesidad de pagar publicidad y sin necesidad tampoco de crear tanto y tanto contenido. Mi nombre es Sebastián Beja, soy experto en YouTube y mentalidad de dinero, negocios digitales. Básicamente te quiero mostrar por qué YouTube es una plataforma muy importante. Primero que nada, no sé si tú sabías que el 50% de las personas en Latinoamérica que hablan español, estamos hablando de casi 100 millones o más de personas, antes de comprar un producto, van a YouTube antes de comprarlo. Quiere decir que tú hiciste todo el trabajo de promoción, de darles conciencia de tu producto, quién eres tú, quién es tu empresa, quién es tu producto. Ya tal vez gastaste dinero en anuncios, tal vez hiciste que Instagram, que ads, que publicidad paga, lo que sea. Pero antes de comprar tu producto, lo más seguro es que tus clientes están yendo y están buscando algo como el nombre de tu producto y ponen reseña, opiniones, funciona, usan como nombre del producto, más funciona, más opiniones. Entonces ahí es en algún sentido donde tal vez estás perdiendo clientes porque no tienes ese contenido. Ahora, no nada más es crear el contenido, sino es posicionar el contenido. ¿A qué voy con esto? Y aquí te voy a enseñar en la pantalla. Si tú entras, imagínate que a YouTube, ¿ok? Y tú escribes, no sé, como gomitas para bajar de peso y puedes poner como opiniones. Te van a salir en algún sentido diferentes videos, ¿correcto? Entonces te van a salir aquí que el video 1, que el video 2, que el video 3, que el video 4. Entonces muchas personas, uno, no crean contenido como de opiniones de su producto y entonces pues antes de comprarlo, pues como no ven ningún video, pues posiblemente no lo compren. O si hay una opinión negativa sobre tu producto, porque tú no creaste muchas opiniones positivas de tu producto, pues entonces tal vez no lo compren. Entonces es como, hiciste todo el trabajo más difícil y cuando ya la persona ya está buscando opiniones sobre tu producto, no creaste, entonces ahí estás perdiendo dinero. Entonces, una vez que ya acabaste eso, el paso 2 es, tenemos que posicionar tu video, ¿ok? Tenemos que ponerlo en algún sentido en las primeras posiciones, ¿correcto? Y ahí es donde entra en algún sentido el SEO en YouTube. Y el SEO en YouTube es no solamente sobre crear y crear y crear contenido, al contrario, cuando yo entro a equipos y empiezo a hacer consultorías de canales de YouTube o de negocios, me doy cuenta que tienen mucho contenido o tal vez, no sé, he tenido canales que tienen 20, 30, 40, hasta 4,000 videos. ¿Y qué pasa? Tienen mucho contenido, pero su contenido no lo ven. Y hay un principio que mucha gente dice que es como, no, es que el contenido es el rey. Haz más y más y más contenido y vas a ganar. Y creo que es cierto, ¿no? Es como pégala a la pared mil veces, ¿no? Y pues se va a romper la pared, pero pues mejor es como, mejor, ¿no? Agarra una hacha o un martillo y le das una vez y lo rompes, ¿no? Entonces, no es sobre el contenido es el rey, sino el contenido optimizado es el rey. El contenido optimizado es el rey. Entonces, tienes que empezar a usar SEO, ¿ok? Para ser buscable, ¿no? Eso hay diferentes herramientas. Hay una herramienta que se llama VidIQ, ¿ok? En otro video vamos a, te voy a explicar un poquito más de eso, pero esto es en algún sentido una de las herramientas que te empieza a ayudar a optimizar y a saber cómo optimizar tus videos entre los títulos, las miniaturas, las descripciones, las etiquetas, para que estés tú en algún sentido cuando la gente escribe y tus videos. Ahora, esto no es nada difícil. Literal, el 99% de las personas no lo hacen. Además, tenemos estudiantes que literal optimizan su video, ponen una palabra clave en el título y rankean su video y empiezan a hacer dinero, ¿no? Porque ven el video y de aquí del video, básicamente los mandan a, ya sea a WhatsApp o a su Facebook, o los mandan, por ejemplo, a Telegram, o los mandan a un embudo, ¿no? Entonces, este es en algún sentido clave. No nada más es sobre crear contenido, sino sobre saber enviar a las personas, ¿ok? Primero, saber cómo que te encuentren el contenido, porque pues de nada sirve tener contenido si no lo encuentran. Y número dos es, una vez que lo encuentran, mandarlo a, ya sea a tu sistema de ventas, ¿no? Ya sea puede ser Facebook, Instagram, donde sea que los puedes monetizar más rápido. Y ya para acabar, creo que algo muy importante de por qué tu negocio tiene que estar en YouTube es porque es la única plataforma en el cual tu contenido no muere. Entonces, por ejemplo, en lo que es Facebook, Instagram, TikTok, ¿ok? Tu contenido dura, yo creo que máximo de 0 a 24 horas a tal vez máximo 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate que es esto así, va para abajo, ¿no? Estas son visualizaciones, ¿ok? Y este es tiempo. Mientras más tiempo pasa, menos visualizaciones tienes, ¿ok? Entonces, tú estás en un loop negativo, ¿no? Como básicamente en un carrusel negativo para abajo, porque haces contenido pero desaparece en 24 horas, entonces tienes que seguir haciendo contenido. Entonces, por eso estás como que en una carrusel de no paras de hacer contenido porque el contenido a las 24 horas ya nadie lo ve, ¿no? Entonces, eso es, pues, no es un activo, ¿no? Porque tienes que seguir todos los días empezar de 0, ¿no? Tienes que seguir creando contenido a empezar de 0. Ahora, la diferencia aquí con YouTube es que con YouTube esas son visualizaciones y eso es tiempo, ¿ok? Tus visualizaciones siguen incrementándose. Mientras que pasa más tiempo. Si le haces buena optimización, buen SEO. Si estás viendo estos videos, en otros videos lo más seguro es que no vamos a meter mucho en exactamente cómo hacerlo, pero quiero que entiendas este principio que es mientras más visualizaciones, mientras más tiempo más visualizaciones. Esto lo hace un activo. Quiere decir que mientras más tiempo pasa, más visualizaciones vas a tener. Quiere decir que si haces un pedazo de contenido, ese pedazo de contenido lo puedes apalancar durante el tiempo, lo cual se vuelve un activo digital. Entonces, YouTube en realidad es lo más valioso porque es un activo digital, ¿ok? Y, por último, una visualización en YouTube tiene que ser al menos 30 segundos. Quiere decir que para que una persona cuente en tu video como visualización, tiene que haberlo visto 30 segundos. A diferencia de, por ejemplo, un TikTok que es punto un segundo o un Facebook o un Instagram que son tres segundos, ni siquiera te has dado cuenta. ¿Por qué es importante? Porque no todas las visualizaciones son iguales. Estas visualizaciones son consideradas mucho más valiosas porque tienes una persona literal viéndote 30 segundos, ¿no? 30 segundos. Este principio, ¿ok? Es lo que lo hace una plataforma evergreen. Una plataforma siempre verde. Quiere decir que es una plataforma que te va generando leads, registros, gente interesada conforme pase el tiempo porque el contenido no muere. ¿Ok? A diferencia de las otras plataformas que es Facebook, Instagram y TikTok. Entonces, imagínate como si fuera esto dinero, ¿no? ¿Tú qué quieres? Que tu dinero con el tiempo baje. O sea, imagínate que esto fuera dinero y esto fuera tiempo. ¿Quieres que con el tiempo tu dinero vaya menos, menos, menos? O, imagínate que esto fuera dinero, ¿quieres que tu dinero vaya creciendo con el tiempo y se vaya como haciendo lo que se llama compound, como interés compuesto? Solamente preferirías que tu dinero creciera. Eso es en algún sentido porque es importante estar en YouTube. Entonces, si a ti te gustó este video, quiero que destruyas ese botón de me gusta y quédate porque tenemos mucho más contenido en este canal.